El otro cantante que viene, nuestro amigo Orlando González, con tema de Vicente Fernández. Orlando González, las botas de charro. ¿Las botas de quién? De charro. Es que las botas me quedan grandes. Aquí está mi amigo, que nos canta. ¿Las botas de qué? De un charro. Nos vamos con las botas de un charro. Aquí está mi amigo, él nos canta así. Esto es Campeonato Nacional de Karaoke. Gracias. Orgullosamente, de un gran ídolo, las botas de charro. Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho. Borracho perdido, de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y que no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos, creció mi cariño y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí, que voy a quebrar mi destino y en una terraza cambiar mis canicas por copas de vino. Y yo, que coraje, que coraje. Y yo, que coraje me daba conmigo. No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba caballo. Y yo, que coraje, que coraje me daba conmigo. Yo venía descalzo y a ti te gustaban, hoy no las traigo. Las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo. Y yo, que coraje, que coraje, que coraje me daba conmigo. Y una noche, que yo no te esperaba, llegaste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Al fin hiciera un hombre